Hace muchos años ya que empezamos la conservación del medio ambiente, pero a pesar de tanto costo que hubo, contradicciones de la gente, oposiciones y todo, por eso yo tengo un pequeño bosque que es esto, este bosque de este lado, que son unas 10 hectáreas, no es más. Pero con eso me estoy beneficiando ya con las cajas de abejas y también ahora ya con las plantas brutales y ojalá haya un buen éxito, porque más enseguida ya uno se va haciendo más viejo, más viejo y no puede trabajar.